Pelea Gatica Caradagian El 25 de mayo de 1925 nació José María Gatica. De origen humilde inició su carrera como boxeador profesional durante el primer mandato justicialista. En esos años, el mono Gatica fue uno de los deportistas más identificados con el peronismo. Cuando llegó la dictadura de 1955 se le prohibió seguir boxeando. Abandonado al olvido y la pobreza, en 1957 el luchador y empresario Martín Caradagian organizó una pelea con él en La Bombonera. José María Gatica vuelve al ring, pero esta vez para enfrentar a Caradagian en un encuentro de catch que conmueve a la afición deportiva. Caradagian, artífice de una trupe de luchadores, organizó la pelea a beneficio con Gatica, que terminaría fingiendo una derrota ante el luchador. El público sigue ávidamente el combate. Al final, Caradagian hace valer su mayor dominio del sistema y Gatica, a su merced, se acerca al desenlace del combate. Gana Caradagian y Gatica pierde una magnífica oportunidad de volver a colocarse en el ruedo de los triunfadores. Gatica falleció en 1963 y sus restos fueron llevados desde la Federación Argentina de Boxe hasta el cementerio de Avellaneda, donde la multitud lo acompañó durante siete horas. El mono fue, hasta el final, un verdadero ídolo popular. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.